hola hola amantes de velcor bienvenidos a su canal lucibel hoy les voy a mostrar lo que me llegó en el pedido de campaña número 18 así que ahora vamos a empezar bien ahora sí les voy a mostrar esta joyería de finart que solicita del catálogo estos dos estuches son el catálogo y este de niña es de la zona de liquidación así que ahora los abrimos y lo vemos juntos bien de verdad que estoy impresionada con la belleza de esta joyería está súper linda súper preciosa y vamos a empezar con este set para niña que miren está muy lindo es de unicornio tiene sus pared hitos a ver vamos a ahí ya está tiene sus aretitos de unicornio con esmalte rosado que también tiene unos brillitos y bueno definitivamente el protagonista de este set es el collar que tiene este dije de unicornio con esmaltes en color rosado verde morado y amarillo pero este dije de unicornio no viene solo es también tiene otro dije que es de una estrella y además una perlita tornasolada realmente está muy lindo la cadenita también está preciosa es delgadita y está muy linda para las niñas delgadita pero no es lisa la cadenita como ven tiene este como unas especies de líneas hay la cadenita que le da un toque distinto bueno acá en los agritos vienen con su segurito realmente está precioso este set es de liquidación así que si lo ven en la zona de liquidación de realmente se los súper recomiendo porque son tres dijes que viene en el collar bienes tres dijes que están preciosos y bueno a ver este estuche se llama unicorn party así que si está muy lindo de verdad me ha encantado y bueno como les mencionaba del catálogo solicité este estuche que está súper precioso es de maripositas tiene tres mariposas en el collar y la cadenita tiene unos circulitos realmente que también lo hacen distinta la cadenita no es la típica cadena lisa y bueno sus aretitos de mariposita por la parte de atrás podemos ver este el segundo que tiene y bueno el largo de la cadenita también es que está muy bien algún detalle que ahora traen los este las joyerías de final no enfoca bien allá hasta es este no tiene este broche si no no este pequeño dije en la parte posterior en la parte final del collar cuelga este pequeño dije que tiene un puntito rojo ya así que esto es algo que he notado en las joyerías así actuales de final que ahora vienen pues en este estuche rojo y por último tenemos allá este se llama vamos a ver el nombre flying by de estuche de collar mazaretes así se llama este de las maripositas y por acá tenemos otro estuche este salido en promoción a 39.90 por la compra de otra joyería maquillaje y otros productos del catálogo salió esto a 39.90 si no me equivoco y había dos opciones de arete una con esta pequeña argollita y otro con unos corazones y de este tamañito a pegados y bueno aertes de corazones tengo así que preferí pedir en las argollitas porque estas argollas las puedo utilizar con cualquier este cualquier otro otro juego otra cadenita así que y bueno en este esta este collar citó lo puedo usar con otros este aretitos de corazón que tengo que son más grandecitos que me gustan más ya como vemos esta esta es una cadenita que tiene doble caída no tiene doble caída de dos dijes diferentes el corazoncito y acá dicen lo con esta cristalito blanco en la o y bueno en esta cadenita si es más sencilla no es una cadenita normal digamos es una cadenita sin normal sencillita y bueno viene con su segurito los aretes y bien ya para terminar lo que es con la joyería que tengo en esta campaña este estuche se llama love spell de collar mas aretes realmente está muy bonita la joyería bueno como siempre final tiene bonitos este bonitas joyas con bonitos acabados y bueno de estas tres presentaciones creo que la que más me está gustando es la que corresponde a la astuche de niña está muy bonito y bueno en segundo lugar me guste de la mariposa este también está precioso pero creo que es como que un poquito más común no el tema del corazón es amor en fin pero ese del unicornio están preciosos es este me gustan los esmaltes que tiene en colores muy bonitos las maripositas también súper delicadas así que vamos a continuar con otros productos así también tengo por acá unas billeteras para caballero que solicité una es de nada más y otra es de liquidación si no me equivoco las dos salieron a un muy buen precio menos de 30 soles cada una así que está súper bien y bueno lo voy a abrir para poder este mostrarles ok estas son las billeteras de caballero las dos vienen con estuche y las de ellas sacado ya de su estuche su envoltura este blanca de su protección para poder mostrarles acá tenemos la billetera enzo es en un color marrón claro y tenemos la billetera chris que es un color negro con líneas estén en todos los plomos y bueno esta billetera chris se abre de esta manera tiene para los billetes las tarjetas acá también tiene para un tarjetero para que se pueda ver en la identificación también tiene su cierre este para monedero es bastante sencilla pero funcional porque tiene todas sus divisiones compartimientos de cierre y bueno pues la parte de reverso es así similar a lo que es en la parte de adelante y dice saison adelante y la billetera enzo tiene también una plaquita de saison y acá tiene este detalle que está bastante llamativo no esta parte del centro de la billetera al interior es similar a las a la otra que les acabo de mostrar también tienen para los billetes las tarjetas acá esta parte que se puede ver la foto que pongamos acá o de repente nuestro dni y acá también tenemos el monedero y bueno al reverso es el mismo modelo que la parte de adelante y ésta está bastante bonita esta billetera enzo con estuche dudé en solicitarlo por el color que no esté no me llamaba mucho la atención color marrón más negro me parece más más combinable digamos el negro más versátil pero este tono está bastante bonito me ha gustado realmente me ha gustado haberlo solicitado y como les comento no recuerdo cuál es el ganamás con la liquidación pero realmente están con presentaciones muy buenas muy bonitas amas vienen con su estuche así que están muy bien y nos ha salido pues a un súper precio este producto también lo solicite de liquidación es el soporte lleno de luz starlet de saison dice una lámpara led para autofotos con soporte para celular así que dice son de cinco piezas es de uso interior y también salió un precio es bastante accesible en la zona de liquidación así que lo solicité y espero que no salga bueno acá tenemos a este aro de luz está es pequeño pero me parece que es suficiente no para uso interior como indica y acá tenemos esta parte que sujeta al celular por acá tenemos otra parte también que hay que asegurar este es el palito que va acá que imagino que se amplía para poder hacerlo más alto el aro el soporte ya que tenemos la base esta base está pesadita ya si está pesadita dice saison y además acá viene con las instrucciones de cómo se debe instalar ya el aro de luz así que esto lo voy a utilizar así que esto también lo solicite de la zona de liquidación como les digo hasta el momento todo lo que he pedido de liquidación todo me ha llegado y muy bien son productos que no es que están de repente en malas condiciones o porque están por caducar si es que son productos de uso personal no para nada generalmente porque cambian las presentaciones y entonces este ya se va liquidando este algunos productos pero hasta el momento todo bien de lo que es liquidación de belcorp de sica lebel y saison de las tres marcas en liquidación y lo bueno es que suma para el puntaje como les comento ahora he hecho los 380 incluyendo estos productos de liquidación así que está súper bien y bueno también aproveché de solicitar esto que me encanta que es un reloj inteligente bien también es de saison estos y los solicité de lo que es la el gana más y salió también a un precio este no tan económico pero si accesible no y a ver lo voy a abrir para mostrar ok ya despedida acá al segurito y lo vamos a abrir viene en esta cajita en nuestro reloj inteligente y acá lo vamos a poder sacar esta es la parte de la corredita vamos quiero ver si es que se puede sacar sin romper la bolsa porque esto lo voy a regalar y bueno esta es la parte del cargador viene este cargador que acá se pone el reloj la parte del cuadradito y bueno que más viene acá en esta hojita blanca lo vamos a abrir viene su póliza de garantía lo cual está excelente y acá acá tenemos las instrucciones instrucciones de uso ya importante leer las instrucciones antes de comenzar a usar el producto ya a ver quiero ver si puedo abrir esta bolsita si viene con para despegar así que lo voy a abrir con cuidado para mostrarlos aquí tenemos al reloj inteligente esta es su presentación su correita es de goma y esta parte de acá se saca no se sacan la corredita y este cuadradito que es del reloj se conecta para cargarlo acá acá está su cargador bien ahorita no lo voy a encender porque quiero regalarlo así tal cual para que lo puedan estrenar y configurar la persona que le voy a regalar así que lo vamos a hacer que lo pruebe el mismo porque esto es para para una personita muy especial ya para terminar lo que es el pedido de esta campaña número 18 les muestro bueno me llegó una muestrita de level de antioxidante de concentré total es una muestra de un mililitro y también tenemos este perfume Dorsey me llegó por la tómbola digital así que este es un perfume de Essica si no me equivoco si de Essica y bueno creo que no me fue mal con este premio porque bueno no tenía ganas expectativas realmente de lo que es la tómbola y si de repente me llegó no sé pues una crema de manos o algo así pero este perfumito está está muy bien porque sí bastante agradable para caballero y esto también me ha llegado gratis dice el ah esto me ha llegado por haber hecho mi pedido el día de facturación 5 de diciembre ya o sea los que hacíamos en esa fecha nos llegaba este perfume gratis imagino que es porque a veces hay otras personas que esperábamos el último día yo muchas veces lo me ha pasado pero ahora sí tenía ya mi pedido este listo así que lo lo pasé el mismo 5 y me pude ganar este perfume totalmente gratis así que estoy muy contenta porque realmente lo quería este perfume no lo tenía salvo que esté en una de estas cajas que la verdad como les mencioné en mi idea anterior yo las tengo ahí cerradas y no sé si es que habrá uno de estos perfumes acá pero igual qué opinan las abrimos espero que me acompañen a ver estas cajitas miren chicas y chicos amantes de velcor lo que tengo este pedido que la verdad que ya perdí la hilación de qué campaña será pero a ver vamos a ver al fondo debe estar la boleta o no sé a ver vamos a ver este es un estuche de aretes por 3 que se llama Gillian de final esto es de liquidación por la presentación que tiene el estuche que es así en este tono dorado bueno por acá también tenemos otro estuche de niña que también dice unicorn day ojalá que no sea igual al que les acabo de mostrar de campaña 18 me parece que no me parece que tiene otro nombre y bueno por acá tenemos otro estuche de Saison esto es un estuche de aretes por 5 pure love ya a ver también lo vamos a abrir y por acá tengo una hidratante facial en spray con ácido hialurónico vitamina B3 y B5 de 50 ml esto es para usarlo de noche es hidratante nocturna por acá también tengo este nocturn serum suero renovador nocturno para el rostro también de 30 ml esto es un excelente producto a mi se me acaba de terminar y bueno como tenía disponible el ácido hialurónico de L'Oreal que lo voy a comprar a través de Azorti lo replacé con ese pero bueno ni bien la termine ya tengo acá también este serum nocturno que es muy bueno me encanta así que a ver vamos a continuar con otro producto seguramente ha sido un set de la línea nocturna de Nebel y este es un serum reductor de apariencia de ojeras y efecto reafirmante de ácido hialurónico 15 ml esto es para el contorno de ojos por acá vamos a ver que más productos tenemos y este ha sido un set esta limpiadora nocturna de Nebel limpiadora facial en gel purificante de 125 gramos si es un super pack que venía con este loción desmaquillante hidratante para ojos y rostro todo tipo de cutis es de 125 ml tiene efecto detox y es bifásico ya esto se retiene maquillaje a prueba de agua justo se me está terminando el que estoy usando también igualito a este de Nebel así que ya tengo su reemplazo es un super set como pueden ver acá son 5 maravillosos productos y que si mal no recuerdo salieron pues a un super precio todo el set así que está genial ya que más tenemos por acá también tenemos el clat de Lebel un perfume me parece que esto no me acuerdo bien pero me parece que es de liquidación no estoy muy segura y bueno por acá también tengo un set de las dancing como ahora tenemos pues este catálogo digital y eso ya no 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 tengo la necesidad de revisar pues los catálogos físicos así que bueno ahora les voy a abrir estos esta joyería y vamos a ver que nos trae Finart y Saison bien y aquí tenemos estos estos joyitas estos estuches empezamos con para niñas tenemos este estuche unicornio está muy bonito este se llama unicorn day ya y es diferente felizmente al otro que pedí en campaña número 18 si es diferente ya así que está súper bien está también está muy bonito miren el unicornio tiene varios esmaltes de colores en fucsia en morado en celestito en su la parte de su melena la parte de su colita acá también tiene un corazón en colores de fucsia al igual que los corazones de los aretitos así que está muy bonito y sobre todo que es distinto al otro estuche que les acabo de mostrar y por acá también tenemos estos aretitos de Saison ya no recuerdo si se dieron en liquidación o son de catálogo no me acuerdo la verdad y bueno acá tenemos seis aretitos distintos tenemos corazones estrellitas por acá unas argollitas unas alitas de mariposas y bueno lo que sí estoy notando que este estuche de argolla sí se repite con el pedí en campaña el que pedí en campaña número 17 si ustedes han visto ese video y si no los invito a hacerlo recordarán yo también estoy recordando ahora de que este estuche sí es el mismo así que bueno ya tengo otra opción de regalo para complementar ahora en esta navidad ya que está muy bonito esta joyería así que vamos a continuar porque no es todo todavía queda por acá dos cajitas que tal seguimos abriendo cajitas ok acabo de abrir la siguiente cajita y tengo este neceser anet que la verdad vamos a recordar lo vamos a abrir junto porque no no recuerdo bien qué presentación tiene por acá también tengo un reloj a ver que dice cosmic way reloj ok ahora vamos a revisarlo también ahora lo abrimos tenemos este mítica lumier del level de 50 mililitros por acá también tenemos otro perfume que es el mítica elixir de level así que está súper bien me parece que esta mítica elixir era un premio no estoy segura y bueno por acá tenemos este producto del level también concentré total base serum base de maquillaje ultra fluida de para todo protector solar 25 tiene 26 mililitros wow esto lo tengo que probar sí o sí porque hace tiempo hace tiempo que quería utilizar esta base así que ahora que estamos en épocas de fiestas de salidas de reuniones voy a aprovechar de utilizarlo ya hay algo más por acá me parece que ya no hay este es un probador de magnetic absolute a ver que tenemos por acá catálogos esto es de campaña 16 quiere decir que esta cajita es de campaña 14 ya es de campaña 14 estos catálogos ya son pasados así tenemos al neceser anet que es este del level y también tenemos a este reloj muy bonito que se llama cosmic way reloj si mal no recuerdo ambos productos salieron en el catálogo del level ya ambos productos está muy bonito el reloj me gusta bastante su correa es sencilla pero la parte del centro está muy linda y tiene una combinación de plateado con dorado así que es bastante versátil y bueno lo podemos usar en varias ocasiones está bastante bonito y el neceser del level este es un material tipo cuero es limitación cuero y la parte del asa si es de telita esto se desabrocha para poder hacerlo más largo así ya o más chico por ejemplo acá lo podemos asustar un poco más no puedo grabar bien con una sola mano pero bueno ya entonces acá tenemos a este neceser no es muy grande es pequeño nada más y bueno si mal no recuerdo esto podíamos comprar es neceser por adquirir un producto de este de concentré y me parece que el reloj salía este con la por la compra de un perfume de mítica así que por acá tenemos así fue este producto con este pedido con compras de level y bueno esto que me llegó de premio así que esta cajita también nos ha traído novedades muy lindas en lo que son accesorios y también perfumes ya así que nos queda una última caja la abriremos ahora bien y la última caja que tengo para mostrarles es el pedido de campaña 14 que también estoy viendo acá cositas muy lindas como por ejemplo la billetera eva tenemos por acá una mochila esta mochilita está linda me parece que es de level es la mochila annie y por acá tenemos de tyson un porta accesorios bien un clutch porta accesorios y además tenemos la impredecible diproce junto con la impredecible normal me parece que con esto salía la billetera y también tengo por acá la viva de syson y también tengo este estuche de jaboncitos que también es muy rico de miel es de level y algo que me me he sorprendido yo misma porque tengo otro estuche de collar mazarete de niña así que no he recordado para nada haberlo solicitado pero ahora lo abrimos y bueno tengo por acá este es un rojo energía creo que es un labial si es un labial de color filésica y bueno una muestrita de level blue intense perfume masculino ya ya saqué los catálogos también porque quería ver si es que tengo más más este muestrita si no hay solamente hay esto nada más la única muestra que ha llegado y bueno vamos a abrir vamos a abrir este esta joyita de final de niña y también vamos a abrir lo que son los accesorios ya que los tengo por acá y se les muestro ahora wow por acá tenemos estos lindos accesorios realmente están muy bonitos y bueno este video se está haciendo un poquito largo pero creo que vale mucho la pena porque hay cositas muy lindas que vamos estamos viendo y por acá empezamos con la mochila annie yo pensé que era una mochila de level pero no es una mochila de ética ya así que esta es la parte interior está bastante asustadito acá porque tiene unos broches laterales sus cadenas también están muy lindas ya así lo vamos a abrir de los costados tiene su broche y ya perfecto ahí se amplía totalmente la mochila así que lo vamos a asentar por acá acá dice que es de esica acá tiene su cierre posterior está super linda y bueno acá está cadiente también se puede usar como este como cartera si es que lo jalamos ya lo puedes llevar al hombro no así que está muy preciosa la combinación de rosa bebé rosa clarito con dorado acá también tiene un bolsillo interior y está muy linda es un rosita bastante clarito como podemos notar a diferencia esto se gira así es perfecto ahí se asegura a diferencia de este cloche de Saison que es un lila es un lila claro un lila bebé este es un corta accesorios que viene así wow qué lindo está precioso yo estoy acá con mi pequeña al lado que está en la más emocionada porque hay cositas que también van a hacer para ella así que acaban los aretitos ya acaban los aretes y acaba este la sortija las punteritas vamos a poner acá esto también se abre no lo puedo abrir con una sola mano el broche está un poco ajustado y acá tenemos este bolsillo también donde vamos a poner otras accesorios moñitos pulseritas en fin así que está muy lindo esto porque además como tiene acá su así tan lo podemos llevar a cualquier parte y ahí podemos llevar nuestros accesorios y está muy bonito ya así que está precioso este clutch y por acá tenemos la billetera esta billetera se llama billetera eva y es en un tono entre gris claro y acá tiene otra parte entre gris oscuro está también muy elegante como tiene esto para llevar lo puedes usar para llevar tu celular incluso lo puedes poner acá porque es amplio tiene para monedas billetes tarjetas así que si está bastante bonito y no se nota pues para nada sencillo al contrario se ve muy bien no vamos a meterlo bien ya está y para el reverso también tiene otro cierrecito para de repente meter algo rápido las moneditas adentro también tiene su cierre pero acá por la parte de ayer también y eso nos ayudó a sacar rápido de repente cuando vamos a pagar nuestro taxi en fin ya así que están muy lindos estos accesorios de esica y saizo no hay del level en esta ocasión los accesorios solo son de esica y saizo ya ahí cerró muy bien y bueno para terminar les voy a mostrar lo que pedí esto si recuerdo que es de liquidación este estuche de niña vamos a acercarlo ahí este estuche de niña que se llama nombre little llama si es que vuelve a ser liquidación se lo recomiendo está muy bonito es una llamita en color morado ya tiene con color rosa además tiene su gorrito de fiesta en color celestito en la cadena tiene cuatro este cuatro bolitas de colores distintos que lo hace muy bonito llamativo para combinarlo con diferentes ropas pequeñas y los aretitos también color plateado que tiene su corazón rosadito y su gorrito también en color celestito realmente está muy bonito así que a mí me ha encantado ver estas cajas con ustedes mostrarles todo los pedidos todo lo que ha llegado en estas cajitas que las he tenido guardadas para poder un día como hoy grabarles y mostrarles todo así que espero que te haya gustado este vídeo espero que me haya acompañado hasta el final si es así por favor dejame tu comentario dime que es lo que más te ha gustado regálame tu like suscríbete al canal porque tengo más cajitas para mostrarte otras marcas como por ejemplo de Janbal de Natura y ya se llega también el pedido de Avon de Niflame así que hay de Leonisa que también viene con premios así que espero te suscribas y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!